Si no llega a entrar al balotage, ¿a quién vas a votar? A... o a... Va a entrar al balotage. Entra al balotage. Pasa que... Estos dos están como, ¿no? No, no. Para mí está acá, ¿eh? Para mí... Están así. Está así. Está así, mirá. Está así. Ahí. Aquí está, ¿sí? Me parece que está así, mirá. Ahí está, mirá. Ahí va. Si ella no llega a entrar al balotage, para mí, vos no lo vas a decir, pero vas a votar acá. Para mí. Yo voy a votar dos veces acá.